¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nina. ¡Nina! Y hoy tengo a mi amigo que se llama Juan. ¡Hola Juan! ¿Cómo estás? Oiga, ¿su mamá lo bañó el día de hoy? ¡Ay, ay, ay! Huele bonito usted. ¿Por qué está serio? ¡Hábleme! ¡Hábleme! ¿Cómo se llama? ¡Juanke! ¡Juanke! ¡Ah, pues hable bien! ¡No le entiendo! Parece un chino, japonés. ¿De dónde viene usted? Pero ¿de dónde nació? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este muchacho! ¿Dónde nació? ¡En México! ¡México! No, pero usted nació en China, tenía ojos de chinito, mire. ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! Ahora tenemos una prueba de agua y esto va a ser muy, pero muy difícil para los niños de Kindergarten porque esto suena a agua. Ellos van a jugar este juego. Se llama Truéname y Mójate. Empezamos con Mario, con Ángela, otra vez. Venga, María, Ángela. ¿Dónde está Ángela? Venga, por acá. Aquí tenemos a Celeste y tenemos a Oscar. Siéntese por allá. Vaya con ellos. ¡Vamos a ver! ¿Listos? Entonces, hija, Truéname y Mójame a la una, a las dos, a las tres. ¡Go! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Truéname! ¡Mójame! 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 ¡Dale! ¡Truéname! ¡Mójame! ¡Dale! ¡Dale! ¡No lo puedes! ¡Sí! ¡Dale a la cámara! ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres que truene? ¡Y truénale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y miren la cara de expresión! ¡Dale! ¡Venga, pérate a la cámara! ¡Venga! ¡Venga a la cara! ¡Esta es la emoción! ¡Esta es la emoción de jugar con... ¡Truéname y Mójame! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ustedes también! ¡Dale! ¡No pudo! ¡A la silla! ¡No pudo! ¡Siéntese! ¡Y póngase! ¡Las pompis! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Ángela! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Vamos! ¡Que suba ángela! ¡Súbángela! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Le doy! ¡No la doy! ¡Dúnenla! ¡No la pruena! ¡Le doy! ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Esto es agua! ¡Agua! 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 ¡Agua es con el agua! ¡Dale! ¡Dale! ¡Música! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me loco! ¡No sé! ¡Qué pasa! ¡Dale! ¡Ande! ¡Que me loco! ¡No sé! ¡Muy conmario! Dele, Dele, ya me cansé la voz Pero Dele, duendele, quiero verlo mojar Cuéntese, mojese Vamos Mario, empuje a Ángela Ángela no quiere, no quiere mojarse Siene miedo, Dele, Dele no importa Que a su mamá, lava, usted no se preocupe Dele, Dele, Dele ¿Qué pasa con el niño? Está asustado, mándenlo a la casita Siéntese por aquí Y ganó, y quedó el agua aquí Y ganó Felicidades, un aplauso para Oscar Se mojó, se mojó Déjenme ver, se mojó nada más la camiseta Un poquito, nada más A ver, gracias No pudo, no pudo quebrarlos Gracias El siguiente concursante Música El que no esté, el que no esté, el que no esté calladito No va a participar en este jueguito Y voy a contar a una Voy a contar a dos Y voy a contar a tres Qué bonito El siguiente participante Música, maestro Tenemos a Uciel Va a participar Siéntese por favor con Lesti Tenemos al siguiente grupo Pues Nancy con Ah, Celeste Con 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 Roberto La misma que le dije que pusieron No la puso, ¿verdad? No, es que Le puso la otra A ver, ven para acá Ya se trabó Ah, ok, tenga Ya Ustedes dos Ustedes dos Tengan Ven acá Le estoy con él Con Roberto Vamos a empezar Que ellos rompan Y rompan Y rompan Vamos, vamos, vamos Vamos Alguien rompe Vamos A ver qué payasito Vamos a los payasitos Vamos, vamos, vamos Los payasitos rompen Y rompen Y no se rompen Y se rompen Y se le sale Y se le salió Y le da Y no le dio Quítenle la venda Que sigo yo Vamos, vamos, vamos Inténtenlo otra vez Vamos, vamos Si no pudieron A la silla Vamos a la silla Para que se suban las niñas Vamos Subanse para ver Que gallinita puso el huevo Andenle Andenle Los gallinitas poniendo los huevos Andenle Ahora sí Ayúdenle niños A ver ¿Quién? ¡Aaah! Vamos aquí En el tiempo de Casey Vamos a participar Con todos estos payasitos Que están muy contentos Dilele Hola a la cámara ¡Aaah! Es que la única participante Que ha ganado Vamos a ver A Lesslie Que ganó con quién Con Oscar Vino para acá Y vemos usted A Andrea Con Roberto Otra vez Y no van a pasar Vamos a romper Y vamos Abrazándonos Con mucho corazón Y mucho amor ¿Qué pensamos? Tiene tres Una Tres Dos 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 Vamos 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 No pudo No pudo Duérnese la silla No pudo Duérnelo la silla Duérnelo Se le fue Se le fue Se le fue Súbase Duérnelo No se le va Duérnelo No lo estás ponchando Duérnelo Hey Vení a ver Vení a ver Vení a ver Vení a deslapar Truérnelo Perdón Truérnelo Mándete Súbase usted ya Roberto Súbase Prínqueme 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 Súbase Ándale Prínqueme 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 Bienvenidos Estamos aquí con otro concurso de Casey Estamos aquí el turno de Maya con Luis Ellos son un equipo naranja Miren para acá y tenemos otro chico que es Elie y Isaías Vamos a contar a tres todavía, ¿no? Hasta que cuentes tres Se lo van a tomar Ayúdenme a niños a contar Una ¡Una! 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 Se llama Brazos de amor con mucha ternura Con Casey Dele, dele Vamos a la mujer Cérdese papá Mira, aquí está ya, nos está rompiendo casi Nos está rompiendo No nos rompe Vamos muy fuerte Abrácese más fuerte Vamos 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 Acá está chaparrito Es el chaparrito Dele Abrásela Qué bonitos chaparritos Dele acá Se cae Se cae No pudo No pudo Siéntese en la silla Siéntese en la silla si no pudo Vamos Vamos No pudo Siéntese Vamos Siéntese Dele Apachurrele Truenelo Dele Dele No se deje No lo deje Vamos No lo tenga miedo Vamos Vamos a ver Bien Acá está ya Ven acá Casi lo truena Se le va No lo truena Se le fue Y súbase Y siéntese Y dele Y no lo deje Y vamos Y vamos Y brinquale Y brinquale Vamos Acá también Dele Dele No se deje Vamos Vamos No se deje No se deje Chúrrele Chúrrele Duéle 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 Vamos A ver Dele Dele No lo mandó No, no, no Allá Es un trampa Vamos a pesarnos Usted también Allá Usted también Allá ¿Qué pasó? Sí, J Música ¿Qué pasa aquí? Nadie lo puede trunar Si no lo puede trunar Ustedes Ustedes Se me sientan para allá A ver Payasito Payasito Uno Payasito Dos Truénenlo Por favor Truénenlo Acá Véanlo Venga Acá Vienen acá Déle Y píselo Y no pueden No están pesados Vamos Péguenle Truénenlo Peñizquenlo Háganlo todo posible Por romperlo Y se caen Y no se caen Se cayó Se cayó Súbase Súbase A mi poquita Péllizquenlo Péllizquenlo Rómpanlo Rómpanlo Dele Dele Péllizquenlo Péllizquenlo Papá Dél No Né�ros Négros Desoros Vamos Peñizquenla Argos Pa ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Más! 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 ¡Ahhh! Ahora, no ha empezado a bailar ya se no, se va a caer la mesa esperense ahora ¡Ay! 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 ¡Mire! ¡Ah! ¿Una velada o qué? ¡Ay! ¡Ya se cayó la bala! ¡Se cayó la bala! ¡Bien! ¿A ti te gusta? ¿In the body? ¡Si! Yo extraño a mi mami y a mi me gusta hacer baile y a mi me gusta hacer mi trabajo ya casi salimos de la escuela ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Qué? Ser una maestra Me gustó escribir ¿Qué más te gustó? ¿Colorear? ¿Qué más te gustó? Jugar ¿Qué le decía a tus papás? ¿Qué le decía a tus papás? Yo estoy con mi mamá y me gusta jugar y... y... ¿Qué te gustó de Kinder? ¿Qué te gustó de Kinder? ¿Qué más te gustó de Kinder? ¿Qué te gustó de Kinder? ¿Qué te gustó de Kinder? No me gustó de Kinder Que los quiero mucho ¿Qué te gustó de Kinder? Colorear Ah, colorear, ¿qué más? Escribir ¿Qué le quieres decir a tus papis? Que los quiero mucho Ok, adiós Me gusta jugar con mi hermana Oiga, banana, pero yo le estoy preguntando ¿Qué de la escuela, no de su hermana? ¿Qué le gusta aquí de la escuela? Escribir Correría A trabajar ¿Le gusta la zumba? Me gustan Me gustan Heroes ¿Los Heroes? Oiga, ¿pero qué le gustó de Kinder? Porque me gusta el tarea ¿Ah? No sé ¿Qué? Kinder me gusta ¿No te gusta Kinder? ¿Sí? ¿Tu mamá te pone a hacer mucha tarea? ¿O el maestro? ¿Quién te da mucha tarea? ¿El maestro o tu mamá? Maestro ¿Y te gusta que te mande tarea? Sí ¿Sí o no? No ¿Qué te gustó de Kinder, Yaseline? ¿El ballet? ¿El ballet te gustó mucho? ¿Qué más te gustó aquí de Kinder? ¿Qué más te gustó? ¿Qué más te gustó? ¿Cómo te vas a hacer muy bien? ¿Pero qué te gustó hacer aquí en la escuela? ¿Qué te gustaba mucho hacer aquí en la escuela? ¿De dónde? ¿Qué te gusta de la gente? ¿Qué te gusta de la escuela? Escribir A mí también Escribir Sí Más o menos Me gusta eso A mí me gusta hacer el mapa del resultado A mí también A mí me gusta China Ok A mí me gusta España ¿Ya? Hola Hola Celeste ¿Qué te gusta de escribir? Escribir A mí me gusta un poco No Yo No 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 en la cafetería. ¿Cómo está, Angela? Bien. ¿Y tú, Lesslie? Bien. Yo también. ¿Qué? ¿Te gusta jugar a ti? Sí, yo también. A mí también. ¿Qué? ¿A ti te gusta leer? ¿Qué? Sí, y a usted también. ¿Qué te gusta comer? Frijoles. A mí también. ¿Qué? A mí también. ¿Qué? ¿Qué? Espérense un momento. ¿A mí también qué? ¿Swings? Sí. ¿Pero lo tiene en su patio también? ¿Qué? Oh, yo lo tengo en mi patio. Y mi mamá tiene unas semillas de flores que va a plantar. Sí. ¿Y qué? ¿Qué te gusta usted? ¿A escribir? ¿A mí? A mí me gusta escribir también. Sí. ¿Qué? Ángela. ¿Qué? 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 ¿Qué piensan de que van a salir de Kinder? Ya muy pronto. ¿Qué piensan? Vamos a estar grandes. Ajá. ¿Van a estar dónde? Vamos, vamos a crecer. ¿Y qué más van a pasar? Yo voy a ser una maestra. ¿Van a ser maestras los dos? Sí. Ah, ok. Bueno, denle un saludo a sus papás que lo están viendo en este video. Hola, papá. Bye. 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 Hola. ¿Cómo están? Bien. A ver. Ahora estoy contento porque Joshua terminó su trabajo. Ay, sí. Él se llama Superfast. Superfast. ¿Sí? Oiga, ¿quiere decir algo, Joshua? ¿Qué quiere decir? Platique. Usted siempre platica mucho. Me brinca mucho. Ah, yo no. ¿Ah? ¿Ah? No. Usted no me lo hagan todas las cosas, no. 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 Sí. No. 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 Mi mamá me cocina todos los días. Mi mamá me cocina todos los días. Y mi mamá me lleva a una tienda. Y mi mamá me gusta comer manzanas y platanos. Y mi papá trabaja. 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 Gracias. A mí también, Copito. ¿Y qué más? A mí me gusta. A mí me gusta colorear. ¿Qué más te gusta? El hundido. A mí me gusta jugar. ¿Y qué más? Pintar. 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 A mí me gustó. Trabajar. A mí me gustó, Copito, Moloya. A mí me gustó, Copito. Chicos, ¿qué más te gusta? ¿Te gusta de qué me regaló? ¿Te gusta de qué me regaló? ¡Hola, Maya! Hola, Joseline! ¿Te gusta de la Kindergarten? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!